Las plagas de medusas son el problema con el que nos encontramos cada verano. Pero, ¿cómo evitar que lleguen a las playas? La respuesta nos la ofrece una herramienta que desarrolla el CSIC, para anticipar el lugar concreto donde aparecerán estos grupos de tóxicos invertebrados. Que tú tengas medusas o no en un punto determinado de la costa, depende de efectos de meteorología y de oceanografía. Y su cantidad se determina estudiando cómo les afecta su entorno. Para seguir su rastro, estos científicos utilizan boyas con sistema de localización por GPS. Están siendo probadas en Cádiz y como las medusas, se mueven con las corrientes marinas. De esta manera podemos poner una boya en el centro, una mancha de medusas. Saber cuándo se acercan a costa o también saber cómo sigue la población o qué ruta tiene. Conocer por anticipado dónde van a aparecer permite... Ayudar a la administración competente para poder saber cuándo tienen que instalar las redes preventivas para que no lleguen las medusas a la costa. Porque redes como esta podrían proteger a los bañistas de sus dolorosas picaduras. Formarían una barrera contra las medusas instaladas desde el fondo marino a estas boyas. Su elevado coste de mantenimiento hace que sea importante saber si son o no necesarias. El tú saber si un verano vas a tener más o menos medusas puede ayudarte a gestionar tus recursos. Una información útil para hacer nuestras playas más atractivas al turismo.